Me parece que bonita Negra con vata al y blanca Se la pueden echar a cualquiera de estos palomos Vean para ellos Parejas de negros con vatos al y blanco Vean estos señores Parejas de negros con vatos al y blanco Me pueden llamar al 305-542-3365 Si quieren palomas buenas, de raza, cubanas Todo tipo de raza las tengo aquí 305-542-3365 Y cualquier tipo de colores los tengo en pareja Esta es la dirección 116 Cueves Ventura Avenue Cliviston, Florida 334-40 Y ese es el teléfono Tengo todo tipo de parejas Del color que usted quiera